La unción es una sola, no importa el lugar Si el creyente es ungido, Dios con este siervo está El espíritu es el mismo y la gracia abunda aquí Las virtudes del pasado es la misma de hoy, aquí también Ven a recibir unción y poder, hay gracia de Dios derramando aquí Para consagrarse y no errar, debe ser ungido como David Un gigante es pequeño ante la unción, el diablo te tiene que respetar La unción es poder que mueve el cielo y es la llave que abre el mar Es la unción, hay mucha unción y poder Donde hay un creyente ungido, el diablo tiene que correr Es la unción, hay mucha unción y poder Dios está entre nosotros, prepárate hoy a recibir El liceo era ungido, escuché que sucedió Un día cayó enfermo y de repente falleció Y en su sepultura otro muerto fue lanzado Al tocar los huesos de él, el muerto fue resucitado La unción nunca muere, la unción es vida, es de Dios e inmortal Donde hay un creyente ungido nadie se atreve a desafiar La virtud y la gloria es poderosa y no desampara si la recibió El que debil se hace fuerte cuando tiene unción de Dios Es la unción, hay mucha unción y poder Donde hay un creyente ungido, el diablo tiene que correr Es la unción, hay mucha unción y poder Dios está entre nosotros, prepárate hoy a recibir Es la unción, hay mucha unción y poder Donde hay un creyente ungido, el diablo tiene que correr Es la unción, hay mucha unción y poder Dios está entre nosotros, prepárate hoy a recibir Es la unción, hay mucha unción y poder Donde hay un creyente ungido, el diablo tiene que correr Es la unción, hay mucha unción y poder Dios está entre nosotros, prepárate hoy a recibir Reciba, 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 Dios aquí va a operar Reciba, 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 reciba Dios está en este lugar Llenos ellos, prepárate hoy a recibir